Sería, ¿cuándo fue? No me acuerdo, fue cuando Verónica, una vez que Verónica no estaba, en enero que Verónica se había ido de vacaciones. ¿Y ella vino acá? No, 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 yo tenía el pedido y se lo di al doctor para que lo hiciera, como se escupó él, me dijo, estos dos remedios no pueden ir juntas. Pero yo puse un papelito. ¿Cuándo la viste vos? ¿Cómo la escuchaste vos que estaba confundida y perdida? Pero es que yo he hablado con ella, tiempo atrás, y yo supongo que no ha de haber revertido eso. Por eso toma la memantina y todo eso. Entiendo. Porque se pierde. Sí, sí, sí. Porque se pierde, porque se olvidan las cosas, en fin. Pero ¿quién le dio la receta? Ah, no lo sé, no sé. Pero el pedido lo ha hecho ella, eso seguro, porque estaba el papel hecho de ella. Bueno, si me puede llamar, te agradezco. No, de lado. Gracias. 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 Gracias.